las ADL. La presidenta de la república Michelle Bachelet firmó el decreto del plan especial de desarrollo de zonas extremas que contempla la entrega de tres mil millones de dólares a las regiones más aisladas del país para fortalecer la salud de la vivienda y educación. Francisca Carvajal nos cuenta. Este domingo la presidenta Michelle Bachelet viajó hasta la puerta norte de nuestro país para firmar el decreto de desarrollo para zonas extremas que en un plazo de seis años otorgará tres mil millones de dólares a las regiones de Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes y la provincia de Palena. Es la segunda visita que realiza la mandataria tras el terremoto que se acudió al norte de Chile y si bien no escatimó en cifras aseguró que se está avanzando sin eslogan y con responsabilidad. Y yo sé que hay impaciencia, sé que hay prisa para que todo esté resuelto lo antes posible y créanme estamos trabajando con la máxima celeridad pero también con la máxima responsabilidad porque aquí queremos dar soluciones reales a las personas no andar con eslogans. Acá no se trata de anunciar cifras abstractas, se trata de reconstruir los distintos aspectos de la vida y eso implica que no escatimemos ningún esfuerzo para que la tarea se cumpla de manera adecuada. Son quinientos cuarenta y ocho mil millones de pesos los que en el plazo de seis años apuntarán al fortalecimiento de la educación, la vivienda, el agua potable y el turismo. Los detalles los entregó el subsecretario de desarrollo regional, Ricardo Cifuentes. Es una cantidad de recursos que en general duplica los recursos disponibles en los últimos años para cada una de las regiones y que además inserta en la lógica de lo que las regiones han planteado, digamos. Son planes que han sido elaborados y construidos en cada una de las regiones, en este caso Narica, y rescatan la esencia de las aspiraciones ciudadanas. Un decreto que ya está firmado y que proyecta la entrega de recursos para la construcción de la dársena en el puerto de Punta Arenas y el mejoramiento de los servicios de salud, conectividad y educación en la región de Magallanes. Durante esta tarde la mandataria viajará al extremo sur de Chile para anunciar el plan de inversión en Punta Arenas y Coyhaique. Según la autoridad, los recursos serán entregados directamente a los gobiernos regionales que administrarán los dineros de las regiones. Francisca Carvajal, AN Radio Chile. Seis, veintiún minutos. Gracias. 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 Gracias.